En EEG, es el turno de Puerto Rico. Giovanna San Miguel. San Miguel y Jampiero Díaz. Algo, nosotros tenemos muy buena educación, por eso sabemos su nombre. Usted nos quiere, usted nos va a tener. Acá en Puerto Rico, hay mucho restaurante peruano, lo que significa que tu receta, hace rato la superamos. Busca a Puerto Rico como uno de los mejores destinos gastronómicos y edúquese. ¿Estás hablando conmigo? ¿Me estás hablando a mí? Desde el 2012, Perú ha ganado 7 de los 9 premios de destino culinario de Sudamérica. Ven, papacito lindo, ven acá que te voy a dar un sechito. No, 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 ustedes no saben el huracán que les va a pasar por encima. Con todo y sus 9 años. Póngale fecha, póngale fecha.